Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 2 de noviembre. Miles de personas acudieron a los panteones para recordar a sus muertos. El gobierno de la Ciudad de México rindió tributo a las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre. La alerta sísmica podrá ser instalada en su celular mediante la app del 911 CDMX. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos afirmó que los cárteles mexicanos han ganado poder y territorio en aquel país. La Auditoría Superior de la Federación informó que Pemex realizó pagos inflados a Odebrecht. La empresa productiva del Estado afirmó que hará una investigación independiente. El rector de nuestra UNAM, Enrique Graue, dijo que la máxima casa de estudios está lista para recibir a los Dreamers. En noticias internacionales, la Fiscalía Española giró una orden internacional de captura en contra del expresidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont. Y en noticias deportivas, los astros de Houston se proclamaron campeones de la Serie Mundial. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este jueves 2 de noviembre ya de 2017. Hoy, repito, 2 de noviembre es un día muy especial en nuestro país. Vivimos una de las tradiciones más arraigadas de nuestra cultura. Festejamos, recordamos a nuestros seres queridos que nos han dejado, que se nos adelantaron. Y este día de muertos, así lucieron los panteones de la gran ciudad. Como cada año, miles de familias abarrotaron desde muy temprano los 120 panteones que hay en la Ciudad de México para visitar a sus seres queridos. Vengo a visitar a mi papá y a mi hermana Claudia. Muchos recuerdos, muchas vivencias. Es muy especial para mí. Lo que pasa que yo creo que depende de cada ser humano, ¿no? A cómo lo tomemos. Con mi mamá, con mis hermanos. Las tumbas lucían diferentes a otros días. Adornadas con flores multicolores, sobresaliendo el cempasúchil, las rosas, claveles, pero sobre todo la música, que no podía faltar en el lugar. No voy a llevarme nada. Y en muchas otras, la comida como parte de la tradición. Vengo con mi papá, con mi cuñada, mi hermano, mi sobrina, mi pareja. Y venimos a... bueno, pues prácticamente es el primer año que venimos porque, bueno, mamá tiene un año, apenas, recordándola y... Pues siguiendo las tradiciones que ella nos inculcó. Venimos a ver a mi mamá y a mi abuelita, que se encuentran en este panteón. Venimos a verlos, a darles una vuelta, lo que representa el Día de Muertos. Con mi familia, que viene aquí a acompañarnos a todos. Nosotros venimos año tras año. Doña Carmen acudió sola para limpiar y llevar flores a la tumba de su madre y demás familiares. Vengo a ver a mi madre, a mi abuelita, a mi hermana, a mi tía, a mi otra tía. Están en el mismo lugar. Yo vengo siempre el Día de Susanto, el Día de los Muertos y, pues, cuando venía con mi hermana, pero ahora ya no puede, y ahora vamos yo sola. Con motivo de estas festividades, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México puso en marcha un operativo en todos los panteones para garantizar la seguridad de aproximadamente millón y medio de visitantes. En México, cada pueblo, cada región, tienen sus propias tradiciones, sus propios usos y costumbres. Pero si hay una tradición arraigada en cada uno de ellos, es precisamente en el Día de Muertos. Con imágenes de César Díaz, Gilberto Rodríguez Monró, reportero. México al día. Es verdad, Gilberto, cada quien, por regiones, por zonas geográficas, tienen sus usos, sus costumbres, sus tradiciones. Pero en todo el planeta se sorprenden de nuestra cultura, de este esquema tan arraigado que tenemos desde hace muchísimos años de recordar a nuestros muertos. Hay en algunos sitios del mundo que no se habla del tema, que no se permite hablar de los que ya no están aquí. Inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor realizan desde ayer un operativo de vigilancia prácticamente en todo el país para evitar abusos a los consumidores. En este día tan especial han recorrido camposantos, mercados, florerías, panaderías, empresas de servicios funerarios, osarios y establecimientos de venta de lápidas. Hasta este momento, el saldo ha sido blanco, con algunos, claro, apercibimientos por precios altos. En el Zócalo de la Gran Ciudad, el jefe de gobierno, el doctor Mancera, rindió un homenaje a las personas que perdieron la vida por el sismo del 19 de septiembre. Acompañado por su gabinete, colocó un ramo de flores sobre un tapete de acerrín o serrín, donde se escribió 19S. Posteriormente, se guardó un minuto de silencio. Y así continuaron las celebraciones por el Día de Muertos en el corazón de la Gran Ciudad. El Centro Histórico de la Ciudad de México se vistió de cempasúchil, colores e incienso para honrar a los fieles difuntos. En la Plaza de Santo Domingo, con altares coloridos y murales, la UNAM dedicó su mega ofrenda al pintor mexicano Diego Rivera. Realizadas por estudiantes de la Máxima Casa de Estudios, los altares plasmaron su agradecimiento a los rescatistas del 19 de septiembre. A unos metros, con un sol resplandeciente, cubierta bajo un techo de papel picado, la monumental ofrenda en el Zócalo Capitalino incluyó un memorial dedicado a las víctimas del sismo y también a los voluntarios y poblaciones afectadas. Está muy linda, está más llena que el año pasado, pero muy muy bonita. Todas las esculturas de papel maché, los perros, los cholos, precioso todo. Esta ofrenda monumental se dividió en las tradicionales, con elementos como las flores, el pan de muerto, la bebida, la comida y las veladoras. Otra, inspirada en la isla de Janitzio, Michoacán, y un árbol de la vida, donde los visitantes pudieron colgar las fotos de sus difuntos. Me parece que es una tradición que no se debe de perder, porque es una tradición muy arraigada, sobre todo, bueno, que viene desde tiempos prehispánicos, al menos aquí en México. Pues lo máximo, imagínense, no podemos dejar de recordarlos, ¿no? Siempre van a estar presentes en nuestros corazones. Para México al día, Jacqueline López Arate. Jacqueline, muchas gracias. Desde muy temprano, cientos de personas acudieron a los edificios colapsados el pasado 19 de septiembre para instalar ofrendas en moria de quienes perdieron la vida. En las inmediaciones, por ejemplo, del colegio Repzamen, en Chimalpopoca, fueron colocadas fotos, fotografías, veladoras, flores, desempasuchotl, comida y principalmente juguetes y dulces. Así mismo, en Álvaro Obregón 286 se formó una cruz con veladoras y flores, mientras que en un multifamiliar de Tlalpan se colocó, se colocó corrijo, una ofrenda al tiempo que los familiares leían poemas y cantaban anécdotas de sus seres queridos. Esta celebración también se lleva a cabo en otras entidades del país. En un ejemplo de ello es Michoacán, conocido por mantener viva la tradición, pero sobre todo en lugares como Pátzcuaro y Tzintzunzán, donde año con año se congregan miles de personas en un festejo verdaderamente llamativo. En Palenque, en Chiapas o en Etla, en Oaxaca, las calles se llenan de gente, los panteones de velas y, claro, también flores, y de acuerdo con las costumbres de cada población, se realizan cánticos y bailes representativos. El doctor Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que la aplicación móvil 911 CDMX, repito, 911 CDMX, contará con el servicio de alerta sísmica. Tendrá un funcionamiento y sonido similar al de los altavoces instalados en la capital del país, por lo que se activará cuando se detecte un sismo superior a los 5 grados de intensidad. El sonido que hemos escuchado en el sistema de altavoces, el sonido que escuchamos en televisión, en radio y en las radioalertas, es importante que consideremos que el proceso de evacuación y los procedimientos de protección civil los apliquemos sin dudar en el momento en el que se active la alerta sísmica, que se escuche en algún teléfono celular o que se escuche en el sistema de altavoces de la ciudad. La aplicación está disponible de manera gratuita para los sistemas IOS y Android. Aquí tengo la aplicación, yo ya la bajé, app CDMX 911 emergencias, vale la pena que usted se registre. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. El equipo de este telediario realizó un recorrido por la ciudad de Taxco, en Guerrero. Ahí se supervisaron las tareas de restauración de la iglesia Santa Prisca. Siglos de historia también fueron víctima de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre. Nos encontramos en Taxco, Guerrero. A mi derecha está el Templo de Santa Prisca, el cual resultó afectado por estos temblores y que hoy se encuentra cerrado. Este monumento colonial fue construido en 1758. Cuenta con dos torres estilo churrigueresco y una capilla decorada con azulejos de talavera, característicos de la arquitectura novohispana. Asimismo, cuenta con nueve retablos, trabajados en madera y recubiertos en hoja de oro. Es un portento de la arquitectura virreinal del siglo XVIII. Es una caja que resguarda un tesoro artístico de incalculable valor. Esta joya arquitectónica es uno de los 93 inmuebles históricos dañados en Guerrero por los pasados sismos. Los daños no se observan a simple vista. Sin embargo, con el apoyo de tecnología de punta, expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia obtuvieron más de 20 mil imágenes aéreas y terrestres del inmueble para crear un modelo tridimensional del templo. Ello permitió detectar 80 metros lineales de grietas y fisuras, mismas que ya están siendo reparadas desde el pasado 25 de septiembre. Según cálculos de Lina, la restauración de este patrimonio cultural e histórico dañado tendrá un costo estimado de 8.5 millones de pesos. Esos 8.5 millones de pesos creemos que los vamos a poder obtener del seguro que Lina contrata año con año para proteger y darle cubrimiento a todo el acervo de patrimonio arqueológico histórico de nuestro país. Con imágenes de Marco Antonio Orozco, Antonio López, reportero México al Día. Toño, muchas gracias. Esta mañana se abrió un socavón en el kilómetro 89 de la carretera Ciguatanejo-Acapulco con dirección al puerto de Guerrero. De acuerdo con la Policía Federal, se trata de un agujero de dos metros de diámetro aproximadamente y cinco de profundidad. Los grupos de acción financiera internacional y acción financiera de Latinoamérica aprobaron el reporte de evaluación de México sobre la implementación de estándares internacionales en la prevención y combate al lavado de dinero y otros delitos. El reporte indica que nuestro país tiene un régimen maduro en la materia que incluye un marco legal e institucional adecuado. Además, señala que las autoridades competentes coordinadas por la Secretaría de Hacienda realizaron una evaluación nacional de riesgos adecuada, lo que permite destinar los recursos humanos, financieros y materiales del Estado de México de manera más efectiva. Este trabajo de evaluación fue coordinado por el Fondo Monetario Internacional de agosto de 2016 a noviembre de 2017. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA pues, por sus siglas en inglés, señaló a seis cárteles mexicanos como los más poderosos y los que tienen mayor influencia en la Unión Americana. En su informe de amenazas de drogas 2017, la DEA dio a conocer que se trata del cártel de Sinaloa, liderado, de acuerdo con la propia agencia, por el Chapo Guzmán. Le recuerdo, actualmente está detenido en una prisión de Nueva York. Rafael Caro Quintero, su socio, e Ismael Elmayo Zambada. La DEA también manifestó su preocupación por la acelerada expansión de los guerreros Unidos en la Unión Americana, quienes establecieron, junto con otros cárteles, rutas de traslado, trasiego de heroína en Pittsburgh a través de camiones de pasajeros. En la lista también se encuentra el cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones más poderosas del país y de más rápido crecimiento tanto en México como allá en los Estados Unidos. Las otras organizaciones criminales son el cártel de Juárez, el cártel del Golfo, los Zetas, que por cierto han perdido influencia por el arresto de varios de sus mandos, y el cártel de los Beltrán Leiva, que también se ha visto disminuido por la muerte o la detención de sus líderes. En este reporte, ni una sola sílaba sobre el gran consumo que hay del otro lado de la frontera. Claro, por aquí es el trampolín, por aquí es el trasiego de drogas, nadie duda del gran poder de los cárteles mexicanos, pero si no hubiera grandes consumidores, millones de consumidores en Estados Unidos, estos perderían fuerza. La Secretaría de Agricultura pidió que en la quinta mesa de negociaciones para la modernización del NAFTA se le dé su lugar al campo nacional y que se favorezca a la competitividad. Así lo afirmó Raúl Urteaga, en su calidad de representante de la Zagarpa, durante un encuentro de este sector económico en Denver, en Colorado. Dijo que los retos más urgentes son la escasez de mano de obra y la poca agilidad en los cruces transfronterizos. La UNAM, nuestra UNAM, la máxima casa de estudios, se encuentra lista para atender a los miles de jóvenes indocumentados en Estados Unidos que se acogieron al programa de acción diferida para los llegados de la infancia o en la infancia. Así lo afirmó el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue. El doctor Graue, quien inició una visita de tres días a Estados Unidos y Canadá, dijo que en el mundo global los muros no deben de existir y menos para los estudiantes, los profesores y el conocimiento en general. El rector se reunió en la Universidad de Chicago con cónsules de Iberoamérica, defensores de inmigrantes y autoridades escolares del Estado. También le quiero informar que el titular de la SEP está de visita de trabajo por París. Allá en Francia a su llegada comentó que va a corresponder al electorado mexicano en 2018 decidir la continuidad o no de la transformación educativa. Ahí en París el secretario Nuño Mayer participa en el debate de política general de la tercera conferencia de la UNESCO y se reunirá con representantes de la OCDE ante quienes expondrá el avance y la implementación del nuevo modelo educativo. México viene con una gran claridad a fijar su posición a favor de la libertad, a favor de la cooperación internacional, a favor de la democracia y por supuesto con la idea y con la convicción de que es a través de la educación y de la cultura como nos podemos acercar cada vez más a otros pueblos, como podemos hacerlo con mayor apertura y como creemos que se puede construir la paz. El INE, con doble E, dio a conocer los resultados de la prueba planeada 2017 que se aplicó a estudiantes, atención, esto lo subrayo, de nivel medio superior de la Ciudad de México, destacó que los alumnos de la capital del país presentaron resultados similares a los de la media nacional en matemáticas y por arriba de la media en lenguaje y comunicación. En mate, en matemáticas, 62.4 de sus estudiantes se ubica en el nivel 1, que es el más bajo, 25.4 en el 2, 9.2 en el nivel 3 y en el nivel 4, que es el más alto, solo 3%. En lenguaje y comunicación, 17.8% de los estudiantes de esta entidad se ubica en el nivel 1, 26.1 en el 2, en el 3, 40.1 y en el nivel 4, 15.9. Esta es la primera vez que el INE aplica la prueba planea, lo subrayo otra vez, en Educación Media Superior. Le voy a programar avisos y regreso con mucho más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. En España, la jueza de la Audiencia Nacional de Madrid, Carmen Lamela, decretó este jueves prisión incondicional sin fianza para ocho miembros destituidos del gobierno de Cataluña por su apoyo al proceso independentista, mientras que al exconsejero de la Generalitat, Santi Vila, también se le dictó prisión, pero con derecho a una fianza, escuche usted, de 50 mil euros. Mientras tanto, la magistrada Carmen Lamela emitió una orden internacional de captura en contra del expresidente de la Generalitat, Karls Puigdemont, después de que no se presentara a declarar tal y como lo había anunciado. La ficha incluye el arresto de los cuatro consejeros del gobierno catalán que determinaron permanecer en Bélgica junto al presidente destituido. La fiscalía belga aseguró que en cuanto reciba la orden va a aplicar la ley. Ayer le informé que en Colorado, Estados Unidos, un hombre entró a un Walmart y disparó en contra de los clientes matando a tres personas. El sospechoso, identificado como Scott Ostrom, de 47 años, ya fue arrestado por la policía que descartó que se haya tratado de un ataque terrorista. Ahí mismo en Estados Unidos ya fue interrogado el responsable del ataque terrorista del pasado martes en Manhattan, que dejó ocho muertos y dos heridos. Saifuyo Saipov, de origen uzbeco, se presentó ante el tribunal, por cierto, en silla de ruedas y con grilletes. Afirmó que planeaba un ataque desde hace poco más de un año, pero solo hace dos meses decidió hacerlo con una camioneta y en Halloween para causar el mayor daño posible. Además, se confirmaron las teorías de su cercanía con el Estado Islámico, ya que pidió banderas de ese grupo terrorista para su cuarto de hospital. La Fiscalía informó que Saipov será acusado de terrorismo, lo que puede llevar a una condena máxima, claro, de cadena perpetua. Sin embargo, el presidente Trump pidió a través de su cuenta Twitter la pena de muerte para este hombre. Reiteró que se debe actuar rápido para que esto se realice. A solo un día de que la Reserva Federal mantuviera su tasa de interés entre 1 y 1.25%, el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Jerome Powell será el nuevo presidente del Banco Central del país. Se desempeñaba como gobernador de la FED y, de acuerdo con especialistas, mantiene una línea similar a la de Janet Yellen, quien dejará el cargo en febrero del año próximo. ¡Gracias! 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 Se acerca el buen fin y con esto algunos riesgos para la población. Por ello, el INAI publicó una serie de recomendaciones para proteger los datos personales de los consumidores, principalmente cuando se trata de una compra online, en línea. Destacan verificar la dirección electrónica del comercio, revisar el aviso de privacidad y solo brindar los datos necesarios, los obvios para la compra. El buen fin se va a llevar a cabo, le recuerdo, del 17 al 20 de noviembre. El titular de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, va a asistir a la 38ª edición del World Travel Market. Es una de las ferias más importantes de la industria a nivel mundial. Esta feria, que reúna profesionales, ministros de gobierno, representantes de medios de comunicación, turisteros de todo el mundo, se va a realizar del 6 al 8 de noviembre en el Centro de Exhibiciones Excel, en Londres, Inglaterra. La agenda del funcionario incluye la inauguración del Pabellón México, donde se concentran los expositores de diversos estados del país con la oferta turística de los destinos. Vamos a conocer lo que ocurre a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Emanuel Morales, tu turno adelante. En Oaxaca, 42 presuntos normalistas fueron detenidos durante unos minutos por elementos de la Policía Federal luego de que robaron productos de camiones repartidores en Ochixlán. Los estudiantes fueron liberados luego de que integrantes de la CENTE exigieron que los liberaran. En Chiapas, cuatro de los 23 supuestos normalistas detenidos ayer permanecerán en prisión por su presunta participación en el incendio de las oficinas de la Subsecretaría de Educación Federalizada. La Fiscalía del Estado precisó que los 19 jóvenes restantes habían sido aprendidos por el robo de un autobús de transporte público, por lo que podrán continuar su proceso en libertad. La Fiscalía General de Puebla confirmó la muerte de dos líderes huachicoleros que fueron ejecutados el pasado 30 de octubre dentro de la clínica EPMAC, en la que se encontraban internados. Se trata de Jesús Martín, alias El Calimba, y de Alfredo N., alias El Quino, quienes presuntamente se iban a realizar una cirugía estética. En Quintana Roo, cerca de 17 clientes de la empresa First National Security ganaron un amparo para que las cajas donde guardaban sus bienes no sean abiertas ni se trasladen fuera de Cancún. Esto tras las incautaciones por parte de la SEIDO la madrugada del pasado 29 de octubre. El abogado de la compañía precisó que 40 clientes promovieron un juicio de amparo. La Policía Federal y las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina localizaron en Camalú, Baja California, tres vehículos en estado de abandono que contenían media tonelada de las drogas, cristal, heroína, goma de opio, así como ocho kilos de cocaína. La operación fue el resultado de una denuncia ciudadana. El Ministerio Público ya investiga los hechos. La diputada de Zacatecas por el Partido Encuentro Social, Iris Aguirre, entregó mallas metálicas a los habitantes del municipio de Valparaíso para prevenir los abusos sexuales a menores de edad. Usuarios en redes sociales criticaron a la funcionaria debido a que consideraron que las mallas no solucionarían el problema. Iris Aguirre ya había estado en medio de la polémica, pues el año pasado fue apodada Lady Trump por apoyar la deportación masiva de migrantes de Estados Unidos. Emanuel, muchas gracias. La Auditoría Superior de la Federación ayer le platicaba al finalizar el telediario. Detectó pagos irregulares, escuche usted, por más de 1.250 millones de pesos, 1.250 millones de pesos a la empresa brasileña Odebrecht, lo que derivó en sobreprecios, en el mantenimiento y conversión de residuales en las refinerías de Tula, Hidalgo y Salamanca, Guanajuato. Pemex ha informado que va a tender dentro del plazo concedido las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación. Dijo que desde que tuvo conocimiento de los resultados de las investigaciones a Odebrecht en México, Pemex ha colaborado estrechamente con la unidad de responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública y también de la Procuraduría General de la República. Lo que queremos conocer es quiénes fueron los que permitieron o se beneficiaron con estos sobreprecios. Ya lo conoceremos porque hay una investigación abierta al interior de la PGR y, claro, también en la Función Pública. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, el IFETEL, pues, dio a conocer las tarifas de interconexión que van a pagar las empresas a América Móvil de Grupo Carso del señor Slim. Las nuevas tarifas que aprobó el Pleno del IFT entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018. Esta decisión se da después de que el organismo sometió el modelo de costos que utilizó para determinar la tarifa de interconexión a un proceso de consulta pública desde finales de 2016. Las nuevas tarifas que la competencia pagará a América Móvil, ya le digo, de Grupo Carso del señor Slim, se dan luego de que Telcel ganó un amparo que determinó que las tarifas las debe decidir el IFT. Lo que queremos es que a partir del 1 de enero del 2018, todas las telefónicas, a excepción de Telcel, no suban de precio. Si hay una reforma que nos ha beneficiado a la mayoría de los mexicanos, es sin duda las telecomunicaciones. Así es de que ojalá no se excedan con los precios las telefónicas. El Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán cumple 23 años consecutivos de celebrar el Día de Muertos y lo hace abriendo sus puertas al público en general, ofreciendo comida, ofrendas, exposiciones y actividades culturales que acercan a las personas con la tradición gastronómica y espiritual de nuestro país. Somos un pueblo privilegiado, tenemos unas tradiciones increíbles, entonces todos nuestros ancestros nos dejaron esto y ahorita que todavía podemos disfrutarlo, hay que hacerlo. A mí me gusta mucho el pan de muerto, el mole, la calabaza en tacha. Por supuesto, personas extranjeras también se dan cita y disfrutan de lo que ofrece la capital del país en estos días. Llegamos ayer desde Italia y encontramos esta fiesta y me gusta mucho y en Italia empezamos a hacer lo mismo también nosotros porque gusta más que Halloween y estamos disfrutando aquí en Ciudad de México hoy. Si tú pudieras festejar el Día de Muertos así como en México, en Italia, ¿qué personas pondrías en tu ofrenda? Por supuesto, mis abuelos. Es una tradición, la de México, la de Dios de Muertos, créame que impresionante conocida en todo el planeta. Hay un lugar que es inspiración para muchos en todo el mundo, me refiero a Mixquik, en la delegación Tláhuac, donde se decoran las tumbas de manera impresionante, como año tras año, cientos de personas acuden a este panteón. Le voy a programar avisos. Antes le recuerdo que estamos transmitiendo a través de la aplicación Facebook Live. Le vamos a agradecer un like en Televisión Educativa MX y en Periodista Gustavo Rentería. Síganos en Twitter, arroba Gustavo Rentería. Información gratuita, arroba Mex al día. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Volve. No. 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 Un día como hoy, pero de 1869, nació en la India Mahatma Gandhi, uno de los impulsores de la independencia de su país. Su sueño era conseguir una India unida tras la salida de los británicos. Trató de minimizar las diferencias entre musulmanes e hindúes, insistiendo siempre que ambos podían coexistir en el mismo país. Gandhi sigue siendo un modelo para la solución pacífica de conflictos y la búsqueda de fórmulas de negociación y compromiso en lugar de la violencia. Buenas noches, amigos de México al Día. Les comento que El Arte de Coco, la película de Disney Pixar, que ha tenido un rotundo éxito en su primera semana en cines nacionales, llega a la Cineteca Nacional y además, una sorpresa, una exposición sobre Walt Disney. Sé testigo de un viaje de amistad, magia y creatividad en la exposición México y Walt Disney y un encuentro mágico. Conocen los detalles del impacto que tuvo México en la obra de Walt Disney y su legado que ya es parte de nosotros. Cuando empezamos a trabajar con los realizadores de Coco, hace justo seis años, que fue la primera vez que ellos vinieron a México, empezamos a relacionar el proceso de investigación para lograr una película animada. En el transcurso de esta investigación, los cineastas encontraron rastros de la relación de Walt Disney con México y así fue como surgió la idea de hacer una revisión en forma de muestra museográfica de esta relación. Decidimos que era un momento ideal para que la gente a nivel familiar, a nivel transgeneracional pudiera conocer la obra de México en el impacto del legado de Walt Disney. Dentro de la exposición ustedes van a poder ver una foto que data de los años 20, del principio de los años 20 también, cuando Disney de luna de miel viene a la rumorosa y viene junto con su esposa recién casados, viene con su mamá también, con su hermano Roy, con su cuñada y esa es la primer visita que Disney realiza a México y lo hace también manejando. No hay que perderse esta exposición, en más información el director teatral Sixto Castro Santillán nos cita con un México de tradiciones y costumbres que son patrimonio de la humanidad, pero también donde la muerte no siempre tiene un rostro de festividad. Todos Santos es una obra sobre la identidad, la pérdida, la migración y las condiciones de las mujeres indígenas. Así te conocí, así me enamoré de ti. Lamentablemente es una realidad. Siempre he pensado que es responsabilidad de los que hacemos teatro levantar la voz y darle visibilidad a estos temas que están en nuestro cotidiano, que están en la vida diaria y que de repente empezamos a asumir como una normalidad. Bajo la dirección de Sixto Castro Santillán, Mayra Cérvulo interpreta a María, una mujer que ha sido despojada de todo y que busca sobrevivir, pero no sabe si está muerta en vida. Hasta aquí la información cultural. Muy buenas noches. César, gracias. Insiste Acción Nacional en que hubo rebase en los gastos de campaña y fue al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la declaración de validez de la elección para la gubernatura del Estado de Coahuila. Judith Gradilla, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Gracias, Gustavo. Me da mucho gusto saludarte. Y mira, siguiendo con los festejos del Día de Muertos, no debe de dejar de ir al Museo Dolores Olmedo, donde ya fue colocada su tradicional ofrenda en esta ocasión dedicada al cine mexicano. En este altar de muertos, las calacas serán actores, camarógrafos, maquillistas y demás personajes creativos y técnicos involucrados en la producción de una película. La ofrenda nos llevará al detrás de cámara de Macario, Santo contra las momias y El vampiro, entre otras icónicas películas de culto, inspiradas en la relación de los mexicanos con la muerte. La ofrenda promete transportarnos a mundos fantásticos inmersos en luces, efectos especiales y sonoros. Y mientras tanto, en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México montó su tradicional ofrenda dedicada al muralista Diego Rivera en el marco del 60 aniversario de su muerte. La mega ofrenda está compuesta por 38 ofrendas y los asistentes pueden escuchar algunos zones huastecos. Y para los amantes del séptimo arte, la recomendación de esta semana es que acudan a la Cineteca Nacional, donde se estará proyectando la película boliviana Viejo Calavera. La cinta cuenta la historia de Hélder Mamani, quien después de la muerte de su padre se ve obligado a vivir con su abuela en las afueras de la pequeña ciudad minera de Guanuni. Su padrino Francisco le consigue trabajo en la mina, pero a él le parece no interesar. En lo más mínimo y se la pasa bebiendo y metiéndose en problemas constantemente. Y en algo más, para continuar con la temática de la muerte, esta semana quiero recomendarles Pedro Páramo. El texto aborda la aventura de Juan Preciado, un joven que emprende un viaje hacia un pueblo llamado Comala en búsqueda de su padre y su identidad. En este viaje le sucederá lo imposible, en un pueblo casi desierto que solo está habitado por murmullos. Estos murmullos serán la condena de Juan. El retorno hacia sus orígenes es el último viaje que va a realizar. Hasta aquí las recomendaciones para esta semana, pero nos vemos el próximo jueves aquí en Cultura Entretenimiento y Águila. Gracias Jorge. Hasta mañana. Telefónica y AT&T están criticando la nueva tarifa para Telcel. Tendrán que pagar tres centavitos por cada minuto. Dicen que esto pues arruina su plan de negocio en México. En México al día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta, informa Rodrigo Muñoz. El titular de la CEP, Aurelio Nuño, afirmó que corresponderá al electorado en 2018 decidir la continuidad de la transformación educativa. El jefe de gobierno de la Ciudad de México encabezó el homenaje a las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre. La DEA advirtió sobre el crecimiento de los cárteles mexicanos en Estados Unidos, entre ellos Guerreros Unidos. Fuerzas federales aseguraron más de media tonelada de droga sintética en Baja California. En el mundo, la Fiscalía de España dictó prisión incondicional sin fianza para ocho miembros destituidos del gobierno de Cataluña por su apoyo al proceso independentista. Y en los deportes, Rafael Nadal avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de París. Enfrentará mañana a Filip Krajinovic. Usted ya está enterado y sin adjetivos a nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, créamelo, de verdad, gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Pate y Omar, y en punto de las 2.30 de la tarde, lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascar. Nos tenemos una cita mañana, será noche de viernes, afortunadamente, en punto de las 9.21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito, como siempre, a que juntos, juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien a Dios. Esto es México al día.